Tengo una voz que nunca funciona igual Tengo en el fondo del mar una mala noticia de mí No tengo ni idea de cómo resultará Tengo un millón de horas falsos para hacerte feliz Tengo un cartel, el socio de la soledad Tengo un camión que manejo al infierno, a todo lo que da Y nunca fue fácil, y nunca será peor Ayer saqué yo los gallo la viola, y te lo pienso tocar Y me puso de frente, por toda la ciudad Ya no sé si lo quiero que vuelva a nublarse de mí Tengo un color, un poco desafinador Cuando me pongo a ver, me podría comprar toda la ciudad Y después reventarla, quemar los palacios Y la alegría de toda la ausencia de mi bienestar Y te tengo un rubí, el clásico para vos Y tu camión que manejo al infierno, a todo lo que da Y te voy a dar todo en millón, y también una patada Voy a escribirte una canción que también pueda separar Voy a subirme a tu balcón al mirarme en mi mar Y te voy a dar todo en millón, para hacerte feliz Muy feliz, muy feliz Un millón de dólares falsos, para hacerte 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 feliz Yo te rubiré, me daré espacios para hacerte feliz, yo te rubiré, me daré espacios para hacerte feliz, yo también tuve una casa bonita de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!